... Bueno, esta es la planta, tiene que ver con lo que he dicho antes... ...de los espacios de usos compatibles, cocina comedor... ...dormitorio con baño y salón con una pequeña zona de estudio aquí... ...y la pieza técnica, voluntariamente sobredimensionada... ...porque aquí queríamos meter todo lo que se nos ocurriera... ...pues si desarrollamos un sistema de depuración de agua doméstico, natural... ...que tiene que caber, aquí aparecerá, luego la veré... ...si aparte de un sistema de climatización de apoyo con fan coil... ...pues tiene que experimentarse otro tipo de climatización a base de adiabática... ...con humectación del patio, pues aquí también cabe... ...en fin, este era como el sitio donde estaban los experimentos... ...y esta es la planta de la vivienda que desarrollamos en Madrid. Un apunte más acerca de la planta donde aparecen también una cierta teoría... ...de diseño de interiores en la vivienda que tiene que ver con estos... ...a ver si corre el ratón, con estos elementos... ...estas piezas y estas piezas, donde quisimos añadir un punto más de experimentación... ...en lo que llamamos islas tecnológicas, que son piezas exentas... ...del tamaño más compacto posible, donde pudieran acopiarse usos de la vivienda... ...como puede ser un baño que pudiera venir totalmente prefabricado en taller. Aquí, por ejemplo, se experimentó con la posibilidad de hacer el baño más reducido posible... ...que viniera con el tamaño de un armario o de un mueble, ya lo veréis como resultó. Y el resto, pues, quedaba empaquetado en estos elementos, en lo que llamamos muros técnicos... ...que ocultan el almacenaje, los aparatos, la ventilación... ...ya veréis en el desarrollo posterior. Estas son imágenes de los primeros tanteos, donde aparecen como las primeras... ...intenciones de crear una envolvente especial, que iba a ser ya totalmente cerámica... ...para experimentar a gran escala lo que antes había citado, el efecto evaporativo de la cerámica... ...los elementos interiores, los elementos prefabricados y la composición total... ...sobre todo haciendo incidencia en la integración fotovoltaica. La vivienda iba a producir, y era un objetivo que nos habían marcado... ...más de tres veces la energía que iba a consumir. Y así fue. Imágenes de aquel momento, la maqueta, dibujos... ...como ya digo, nos valieron la posibilidad de ser seleccionados dos años antes de la competición... ...y estos ya son dibujos de desarrollo del proyecto, donde el proyecto empieza a coger... ...cierta consistencia, el aspecto que puede tener la cerámica, los paneles... ...y el aspecto que puede tener el patio, ese patio especial que queríamos prefabricado... ...y donde queríamos desarrollar eso que antes he citado hablando de SolarKit... ...que es tener como un patio versátil, un patio que sirviera en verano... ...como espacio atemperado, ventilado y sombreado, muy ventilado y sombreado... ...al cual pueden abrir toda la estancia y funciona como un amortiguador térmico... ...la vivienda se puede cerrar al exterior completamente y solo abrir ese patio fresco... ...mientras que en invierno pudiera funcionar como una especie de invernadero... ...para que el aire se caliente, quede como estanco, se caliente... ...y transmita esas corrientes a esa temperatura al interior de la vivienda. Entonces, gran parte del trabajo de ese tiempo fue investigar cómo se podía hacer eso... ...y encima prefabricarlo y empezamos a trabajar con la idea de una parra tecnológica. Parra tecnológica era una metáfora, en realidad crear una capa sombreada móvil... ...que incluso dimos una forma geométrica que recordaba las hojas de parra... ...que se podía mover a voluntad y una siguiente capa por debajo de esta... ...de vidrio también móvil. La combinación de ambos movimientos generaba situaciones... ...cuatro posibles situaciones en función de la época del año que se estuviera en lo que se necesitaba. Ya digo, eso fue gran parte del trabajo casi de investigación... ...porque al principio no sabíamos ni idea de cómo podríamos hacerlo. Son dibujos de aquella época simulaciones de lo que podría ocurrir en el interior... ...con esa parra virtual y con esos elementos móviles de vidrio... ...al que pueden abrir el resto de las estancias si se quiere sombrear completamente. Más dibujos de aquella época, más simulaciones y algún otro dibujo. Este dibujo es muy importante, se hizo casi al final, cuando el dibujo estaba totalmente terminado... ...y casi listo para amantar a Madrid. Y tiene su importancia, no es un dibujo ya de trabajo... ...ni un dibujo donde se experimenta lo que se hace, sino que es un dibujo, como veis... ...donde la casa se le hace esto que a veces aparece en los libros de texto... ...que se empieza a decapar para que aparezcan todos los componentes. Se hace como la anatomía de la casa. ¿Y por qué se hizo así? Porque al final del proceso decidimos hacer un póster grande, casi un tamaño de un acero... ...donde aparecía este dibujo con un número en cada uno de los elementos de la casa. Aquí están todas las capas del cerramiento, todos los amueblamientos, todos los artilugios del módulo técnico que llamábamos... ...todos los pavimentos, la estructura debe de aparecer en algún sitio por aquí, por aquí también, etcétera. ¿Por qué? Porque el póster contenía este dibujo y esta parte. Esta parte eran todas las empresas que habían participado con el tamaño proporcional a su inversión en el proyecto... ...y el póster contenía un numerito del cual cada empresa podía localizar qué había aportado a la vivienda. Esto lo he comentado antes que es importante en el proceso. He contado como un componente importante la asociación de investigadores, la asociación de lugares, crear algo más amplio. Un segundo era este asunto, que tiene su interés, que hizo posible el proyecto. Un tercero sería, en este proyecto es que se diseñó muy específicamente para la competición, para conseguir buenos resultados. No habíamos conseguido buenos resultados dos años antes y este queríamos, nosotros íbamos a ganar. O sea, por qué estamos en el sur de España, en el sur de Europa, por qué no podemos hacer una cosa mejor que los alemanes o los americanos, que eran los que siempre obtenían las mayores puntuaciones. Íbamos a ganar, entonces, era el tercer punto y a eso nos dedicamos. Para eso, y pongo esta imagen casi desde el principio, porque sin las empresas, sin que las empresas fueran, yo creo, engañadas, porque no se puede explicar que alguno ha metido muchos recursos, como Ferrovial, por ejemplo, metió muchos recursos. Simplemente porque quería estar ahí, porque el retorno, el retorno en publicidad, etc., pero es difícil. Si no hay un cierto punto de romanticismo, es difícil. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar el proyecto Arquid en el año 2006, cuando quisimos construir lo de Cartaya, nosotros peregrinamos, teníamos la subvención de la consejería de 60.000 euros y peregrinamos de empresa en empresa, recorrimos todas las grandes para que nos construyeran el propio tipo, teniendo la subvención, simplemente diciéndoles que teníamos 60.000 euros, pero que a lo mejor iba a costar 80.000. Pues no quisimos que ninguna se interesara, ninguna de las grandes, ninguna. Lo hicimos al final con una empresa que montaba exposiciones, con otro que tal, liamos a varios, y al final lo construyeron con 60.000 euros, tuvieron un pequeño déficit, pero lo descompensó. Hay que agradecer a alguna de estas grandes empresas que entraron aquí, que si la actitud hubiera sido la misma que en otros tiempos, y encima con la crisis económica, el proyecto, algo verían también, os digo, mucha labor como enfocada a convencerse, hicieron hasta vídeos, un vídeo donde se contaba el proyecto, aparecían hablando los directores de la escuela, aparecían unas simulaciones de internet de lo que podía ocurrir, y a cada presentación se le enseñaba el vídeo, en fin. Esto es lo que conseguimos, hay como más de 60 empresas y organismos implicados, por eso lo quiero presentar ahora al principio. Más imágenes ya del proyecto de ejecución, imágenes de cómo teníamos que hacer los cerramientos para conseguir unos ratios de transmisión térmica al nivel que estaban trabajando los alemanes, por ejemplo. Entonces, tenemos que forzar aislamientos, composición de cerramiento, estructura de madera, aunque es más cara y real en nuestras latitudes, a efecto de computar indicadores de sostenibilidad, indicadores de huella ecológica, era mejor. Y contamos con una empresa de Almería que nos patrocinó, como una empresa que hacía chiringuitos de playa, llegamos a convencer para que nos hiciera gratis la estructura de madera. Aparecen aquí estas secciones, que son secciones bastante elaboradas, hay que pensar que son secciones que se elaboran, elaboran durante dos años de trabajo. No me quiero extender más, simplemente contar por encima estos planos. Este plano es interesante, también aparece al fondo, en lo que he llamado ante el muro técnico, de un gran armario, donde aparte de puertas que se abren y se cierran, y aparecen los electrodomésticos, aparecen las piezas que hacen posible la vivienda, están ocultos también determinados elementos de acondicionamiento térmico, como este que se marca con un uno, es un hueco, que está, luego vendré a explicar un poco mejor, asociado a una rejilla motorizada, y que a su vez está asociada a lo que llamamos una chimenea solar, que es un elemento en forma de tubo de vidrio, que está aquí arriba, en su base tiene una piedra oscura, y que permite también el efecto de muro trombe, de que al calentarse la piedra genera un calentamiento del aire que está confinado en ese tubo de vidrio, y esa succión que provoca la convección de este aire al querer salir, el aire caliente, tira del aire de la vivienda y produce una ventilación natural sin consumo energético, que asociado a un patio refrescado por ese sombreado de la parra tecnológica genera esa corriente, que nos valoraron también en la competición, de que producíamos acondicionamientos sin gastar nada. Bueno, más imágenes, simulaciones del interior que producíamos en aquella época, porque también tenemos que hacer algunas incursiones en diseño interior utilizando materiales que nos puntuarán desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la huella ecológica. Por ejemplo, contactamos a una empresa de corcho portuguesa, que tenía delegación en Sevilla, que nos cedía un material a base de corcho reciclado, procedente de Portugal, con el que decidimos forrar todas las habitaciones, pavimentos con un tratamiento de abrasión adecuado y todas las paredes. El corcho reciclado en pequeñas láminas le daba unas buenas condiciones de aislamiento acústico, unas buenas condiciones de habitabilidad y un aspecto, este aspecto natural que resultó tan atractivo al final. Más simulaciones de los interiores, más simulaciones del patio de aquella época, más simulaciones de lo que puede ocurrir si mueven la parra tecnológica, todo esto. Aquí, ¿no? La planta. Estudios del tamaño que tienen que vender estos muebles prefabricados dentro de la vivienda, que concretamente lo desarrolló el equipo de Málaga. Estudios de diseño de cómo podía colorearse la parra tecnológica para que ese dibujo como geométrico pueda tener, utilizando algunos colores, recordar a lo que puede ser la sensación de una parra. Hay que decir, por ejemplo, aquí, que la colaboración con la empresa llegaba hasta el punto de que, llegado este momento, para escoger los colores, si ya teníamos empresa de pintura, que fue en concreto la empresa Cain, una multinacional que hace pintura al silicato, ya teníamos que jugar con los colores de verde que tiene la empresa Cain. Esa pintura al silicato es por otra parte muy interesante porque está desarrollada químicamente para que tenga un efecto fotocatalítico, que cuando tiene incidencia de la luz, esa pintura consume nitrógeno, purifica levemente el aire que está a su alrededor. Todos estos pequeños componentes iban sumando en las aportaciones que queríamos que tuvieran especial reconocimiento en las distintas pruebas. Porque ya os digo que aspirábamos, en una segunda vez que nos presentábamos, aspirábamos a lo máximo. Detalles constructivos de la parra tecnológica, elaborada a base de cajones prefabricados, que nos hizo, después de mucho buscar, una empresa de aluminio de un pueblo de Sevilla, que le gustó el tema y decidió patrocinarnos, nos fabricó en aluminio. Incluso llegamos a diseñar la matriz de la sección de este elemento de aluminio, que luego nos fabricó Estrugal, con esta pieza de la parra. Ya os digo que este proceso de colaboración con empresas iba desde multinacionales, que aceptaban entrar, hasta una empresa de pueblo porque la conocíamos como había trabajado con nosotros en algún otro proyecto del estudio. Esto es lo que he dicho antes, estos cajones prefabricados que nos fabricó Arcenegui, de Paradas, del pueblo de Paradas. Esta diapositiva muestra lo que resultó ser alguno de los mayores atractivos del ambiente del interior de la vivienda, que allí se iba a experimentarse en Madrid. En invierno es un compartimento estanco de vidrio que hace efecto invernadero y en verano ventilado, pero totalmente sombreado. Bueno, había una cierta reivindicación también de materiales de baja huella ecológica, cerámica, corcho, madera, elementos que en ese tasado que teníamos que hacer para los jurados de huella ecológica y sostenibilidad quedarán bien. Respecto a la sostenibilidad, conviene citar también que el jurado de sostenibilidad valoró muy positivamente lo que ellos consideraban sostenibilidad social del proyecto, en el sentido que les expusimos lo que habíamos hecho para hacerlo viable. Bueno, hemos tirado de lo que teníamos a mano. Si una empresa de un pueblo de al lado tenía un stock de aluminio y tal, hemos utilizado lo que teníamos. Como si conocíamos a alguien que tiene estos decorchos reciclados, pues eso expuesto ordenadamente llamó bastante la atención al jurado de sostenibilidad. Más imágenes, más imágenes de desarrollo. Algunas pinceladas de algunas investigaciones que hacía cada grupo. El grupo de Jaén, por ejemplo, estudió con mucho mimo la posibilidad de utilizar el menor número posible de baterías para adaptar la curva de producción, que es esta, a la curva de consumo de la vivienda, lidiando la programación de los aparatos, la lavadora, la secadora, los aparatos que había, al arco horario. Por ejemplo, se trata de que la secadora, si tiene que funcionar, tratar de llevar a estos elementos, llevarlo a la curva de producción y minimizar los elementos que están fuera de la curva de producción para que el uso de la batería sea el mínimo, a través de un programa informático que ellos desarrollaron. Se trataba, por tanto, de que con poca batería conseguir tirar nada de la red para que nos valoraran el balance eléctrico de la mejor manera posible. Este otro asunto, ya os digo que hay como muchos temas de investigación incrustados en el pequeño laboratorio que, a la postre, resultó ser la vivienda. Este otro asunto interesante. Decidimos investigar también el ciclo del agua en relación con un organismo que también nos patrocina, el Centro de Tecnología del Agua de Andalucía, que se dedica a depurar aguas con humedales, con plantas naturales, crear depuración natural. Diseñamos con ellos una depuradora doméstica natural, que es llevar las tecnologías de depuración de agua natural a las microescalas de un electrodoméstico. Y ellos diseñaron, nosotros les ofrecimos la idea, y ellos fueron los que diseñaron un aparato sin consumo de energía, que a base de acumular sustratos, bueno, yo sin consumo, porque tiene algo de consumo de energía aquí abajo, a base de acumular sustratos equivalentes a los que producen, los que tienen ellos en sus humedales de depuración de agua urbana, permiten que el agua que llega de aguas grises de la vivienda se va depurando, llega al fondo de esta especie de nevera, y cuando llega al fondo se da un pequeño baño de ultravioleta que mata las bacterias, y este agua depurada pasa de ser gris, no se puede beber, pero puede servir para regar, para lavarse, y para una cosa muy interesante, para todo lo que necesitábamos nosotros de, en la fachada, la evaporación de la fachada para crear ese efecto botijo del que ahora voy a hablar, tuviera, no consumiera agua, sino fuera la propia agua depurada de la vivienda. Bueno, el efecto botijo fue el gran atractivo casi mediático de la vivienda. Nosotros vendíamos como dos grandes conceptos para atraer a la gente y para crear como casi imagen de marca. El patio, como integrante de todas las estrategias medioambientales, y el botijo, que es la envolvente cerámica que provoca por evapotranspiración un refresco, un acondicionamiento natural sin consumo energético. Bueno, ya sin más, lo que voy a proceder a enseñaros, imágenes de cómo quedó la casa. Pero antes, no me gustaría hacerlo sin... A ver si me deja el aparato. Bueno, quiero hacer un pequeño vídeo que hicimos cuando estaba a mitad de construcción. ¿Debe...? Sí. Cuando estaba a mitad de construcción, un vídeo que hicimos con una selección de estudiantes que habían trabajado en la construcción y la investigación. Obviamente, tratamos de conseguir a los más o menos más fotogénicos. Salgo yo al principio. Que, como veréis, tampoco el nivel era muy alto, como podréis ver. Pero, salgo yo al principio y después ellos hablan de lo que están haciendo en ese momento antes de ir a mandar la casa a Madrid. Está bilingüe porque el idioma oficial de la competición es en inglés. El patio mediterráneo es el corazón de la casa. En nuestro proyecto hemos reinterpretado el patio andaluz. La casa del futuro puede pensarse mediterránea y, aun siendo de vanguardia, seguir mirando la tradición. Partimos de módulos habitacionales prismáticos montados totalmente en taller y el patio como elemento flexible que los enlaces relaciona en sitio. Los módulos habitacionales están dimensionados de tal forma que puedan ser transportados por carretera. La casa patio 2.12 se puede montar en 5 días. Combinando distintos módulos con diferentes configuraciones de patio, podemos crear vivienda unifamiliar o colectiva y otras tipologías como residencias de estudiantes o bungalows y albergues en espacios rurales y naturales. Son muy ligeros. Con estos apoyos puntuales es suficiente. Patio 2.12 puede depositarse sobre el terreno sin alterarlo, sin necesidad de cimentación. Al desmontarse, se retira sin dejar residuos ni escombros alguno. Una construcción limpia, sin huella en el paisaje. Hemos reincorporado materiales tradicionales como el corcho, la cerámica y la madera. Son óptimos desde un punto de vista del ahorro energético, de la huella ecológica y del ciclo de vida y tienen muy buen comportamiento respecto a los parámetros de sostenibilidad. Desde el equipo Andalucía Team, hemos diseñado una depuradora doméstica para el uso en vivienda. Como podéis ver, no es más grande que un frigorífico y mediante un sistema de capas apiladas que se exponen a los rayos ultravioletas incluyen plantas y sustratos naturales. Con este sistema, se purifica el agua gris de la vivienda que pueden ser reutilizadas para el riego o para el sistema de evapotranspiración de la fachada. Patio 2.12 está diseñado para adaptarse a todo tipo de presupuestos. En este prototipo, se desarrolla la gama más alta que incluye todos los complementos. Puede construirse alcanzando presupuestos similares a los de la vivienda social. El claro ejemplo de esta economía sostenible son las islas tecnológicas que, al igual que el prototipo, es totalmente configurable. De los sistemas pasivos de acondicionamiento, uno de ellos merece una atención especial. Es el sistema evapotranspirativo de los cerramientos, que cariñosamente llamamos el efecto gótico, porque está inspirado en esta pieza de alparería tradicional. Los cerramientos tienen una capa exterior compuesta por placas cerámicas porosas con un sistema de microrriego que las humedece a ciertas horas del día. La evaporación de esta humedad en la cerámica mejora la transmisión térmica de los cerramientos. El patio regula las condiciones energéticas y ambientales de la casa. Por medio de una parra tecnológica, se controla la ventilación y la iluminación. El patio cuenta con un doble cerramiento, por una parte un vidrio móvil y por otra unas lamas giratorias, todo controlado por domótica, que permite tener un patio abierto y ventilado, sombreado en verano, y en invierno tener un espacio cerrado, soleado, y donde se produce el efecto invernadero. Nosotros aprovechamos este efecto invernadero y el aporte gratuito del sol para la calefacción general de toda la casa. Nuestro prototipo produce cuatro veces y media la energía que consume. La instalación solar fotovoltaica y la instalación solar térmica ocupan toda la cubierta, y dejando huecos para esta otra instalación, la chimenea solar, con la que ventilamos los interiores de la vivienda. Los módulos fotovoltaicos y el resto de la instalación eléctrica, incluidos domésticos, están diseñados para equilibrar la curva de consumo a la de producción. Bien, enseñaros el resultado final, fotografías de cómo quedó la vivienda, que algunos de los que... Yo creo, Bernardino, estuviste allí. Tuviste ocasión de verla allí en Madrid, en ese evento. Además, era un evento muy divertido. Es casa de equipo de todo el mundo. Tuvo cerca de 200.000 visitas. El espacio exterior, la casa cerrada, las ventanas exteriores se ocultan en la cerámica, pero pueden abrirse. Es muy importante la divulgación. Por lo tanto, la entrada a la vivienda está sobredimensionada en forma de rampa, una rampa con información. En esta barandilla aparece una información desplegada de todas las características de la vivienda. Uno podía informarse de todo lo que tenía, simplemente esperando mientras lo tocaba entrar. Aparece también un estanque, no he hablado mucho de estos estanques, como un mecanismo de ahorro energético de la propia climatización, utilizada como sumidero térmico de los sistemas de agua de Fancoy. El interior de la vivienda. Esto es lo que hablaba antes. Este es el dormitorio con este elemento experimental, que es un baño mínimo, que tiene oculto dentro de esta caja una ducha y un inodoro, y el lavabo queda como hacia afuera. La iluminación eléctrica está construida toda a base de un concepto muy minimalista, a base de una tira de led única para todas las piezas. La tira de led, que consume muy poco, se utiliza para iluminación directa, para iluminación indirecta y para retroiluminación de algunos elementos. Solo con esa tira de led que nos patrocinó Igucini. El aspecto exterior está el módulo técnico, con estas ventanas que se abren aquí en continuidad. La cocina, con la encimera prefabricada, encimera que tiene almacenamiento también, aparte de fregadero, cocina integrada. Estas son las piezas que he dicho antes que funcionan para de servicio a la cheminada solar. La vista exterior con las ventanas cerradas, que están aquí, totalmente ensimismadas. No sé si tengo alguna foto con las ventanas abiertas, supongo que sí. Aquí aparecen las ventanas abiertas, en algunos puntos. La integración fotovoltaica. En este sentido, tuvimos grandes ventajas a la hora de competir con integración. El visitante, en ningún punto de vista, percibe las placas fotovoltaicas, tiene una pequeña inclinación en la vivienda para esta época del año, mientras que en el resto de las casas competidoras estaban mucho menos integradas. Además, en algunas de ellas, con mucho más superficie, consiguieron bastante peores resultados. Imagen aérea, imagen de atardecer, detalle de la parra tecnológica, otro detalle, interior de la vivienda, otro interior, más interiores, un detalle. Aquí está abierto, ¿no? El atardecer se empiezan a abrir las ventanas de la vivienda. Una imagen nocturna también, con esta iluminación de la tira de LED, que sirve para todo, también para el patio. queda iluminada como una estancia más de la vivienda. Los muebles son un patrocinio de última hora. Fuimos sin muebles y nos acercamos a unas tiendas que hay en Madrid, de una cadena que se llama Habitat, y ahí les lloramos, no sé si lo conocéis, ahí les lloramos y nos cedieron los muebles. Eso fue un patrocinio de última hora. Pues que nos dio tiempo al patrocinio de muebles. Bueno, interior nocturno. Y únicamente reconocer, pues, este trabajo de los estudiantes, porque los estudiantes eran los protagonistas. Durante los días de la competición de jurados, los estudiantes eran los protagonistas. Enseñaban la vivienda al público, a todo tipo de público. Los jefes estábamos, nos reservamos las autoridades, eso también hay que decirlo. Pues aquí está Ana Botella con la ministra Pastor de Fomento, está el rector de Granada, están algunas personalidades. Pero ellos eran los verdaderos protagonistas. El jurado, en inglés siempre, el idioma oficial era el inglés, explicaban la vivienda a los estudiantes. Aquí, concretamente, se lo están explicando al jurado de industrialización, que era otra de las pruebas. Bueno, y esto es el resultado final. Fuimos a tratar de conseguir los mejores resultados, y estos son los resultados de los que hay que decir que el equipo quedó muy orgulloso. Segunda clasificación en valoración global, la primera clasificación la tuvo una asociación de universidades francesas, Grenoble con otra que no recuerdo el sitio ahora mismo. Nosotros fuimos segundo de las 20 que había, y con primeros premios en aspectos muy significativos, en eficiencia energética, en comunicación y conciencia social, que valora las posibilidades del proyecto de cara al público. El primer premio del público también, el público votaba, el primer premio del público, el primer premio en balance eléctrico, segundo premio en sostenibilidad, en innovación, tercer premio en industrialización, y el segundo premio del Green Council, que valoraba la sostenibilidad general de la vivienda. Y nada más, esto es el resumen un poco de lo que os he contado, que muestra un poco la satisfacción con la que terminamos aquel evento. Muchas gracias por la atención, disculpas por haberme regresado. Por supuesto, vamos a agradecer a Filipa, que viene un poco por parte de la Comisión Europea, en concreto de la empresa Estale. Estaba aquí siguiendo las jornadas, siguiendo un poco todo el desarrollo y los resultados del proyecto EDEA, que nos ha acompañado, y que ha estado viendo un poco la cruzura y el final del desarrollo del proyecto, cómo se ha dado y el trato que ha tenido con los socios. Te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas compartido con nosotros esta jornada. Y, en fin, espero que te haya causado buena sensación la recepción tanto de los resultados como de los diferentes proyectos que en esta línea se están dando en España, que son siempre interesantes. Y, con esto, no sé si quieres que clausuremos un poco la jornada y podamos por cerrada la jornada, si no tenéis ninguna cuestión. Muchas gracias por la asistencia y, en fin, espero que esto nos haya abierto también un poco más el mundo en cuanto a lo que es consecución de prototipos y resultados en eficiencia energética. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.